Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que existe la posibilidad de que el gobierno de México participe en la compra de Banamex mediante una asociación público-privada en donde participen con inversión por parte de México. Y se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra. En cuanto al tema de la ocupación temporal de Ferrozur, el presidente aseguró que se mantienen pláticas con Grupo México para la ocupación temporal de las vías respecto al tema de las expropiaciones. El presidente aseguró que el gobierno ha realizado 500 de estas y la mayoría han sido concertadas. Debemos llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen porque es un procedimiento que establece la ley. A veces, la mayoría de las veces son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra. En este mismo sentido mostró un tuit del periodista de Areoselis en donde afirmaba que el empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, había desistido de la compra de Banamex, pues dijo que se buscaba crear la percepción de que no hay seguridad jurídica en México. Además, calificó esta publicación como una volada. Pero todo con el propósito de generar miedo, incertidumbre. Y se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal. Y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Para Tiempo TV, Ángel Molina.